Hola, bienvenidos, yo soy Musi y hoy estarei reaccionando a Jefferson Orejuela con Liga de Quito Y estas viendo Remex TV Aquí vamos A este jugador ecuatoriano Que ahorita se encuentra en México jugando con Querétaro Llegando procedente de Liga de Quito Jugador muy veloz Se ve ahí, verdaderamente Se lleva a todos Vaya regate Se le acaba la cancha Gran pase ahí Se va Gran pase ahí Todo para el compañero Lo deja solo Encarador Abriendo muy bien la cancha ahí Buen servicio Y buen pase Gran pase ahí A profundidad Buen gol Le da todo el pase ahí Le ponen el pase al pie Preciso Preciso Oh Se lo siente muy fácil En los rivales Sabe quitar los balones Muy bien Defiende Recupera balones Buen disparo ahí Buen disparos que saca este jugador Potentes Oh Muy bien ahí Buen pase Le gana la espalda a los defensas Ahí Buen gol Apareciendo ahí muy bien No, no viene el pase Aparece Se mete muy bien ahí Entre los rivales Ojo Buen pase ahí Define La velocidad que se carga Este jugador Dejando los rivales Muy atrás Muy buenos regates Juega muy bien En el medio campo Lo abre Vaya taquito ahí Anticipando ahí muy bien Vaya pase Pero vaya pase Con gran visión de campo Entre un pase Con buena distancia Y se lo pone ahí Preciso el compañero Ojo Con falta No, defiende Está defendiendo ahí Jefferson Jefferson Orejuela Con liga de quito Wow Vaya jugador Que tiene ahorita El club querétaro Se ve que es encarador Que juega muy bien Con el balón en los pies Con mucha velocidad Que sabe jugar En el medio campo Bueno, si les gustó el video No olviden dejar su like Suscribanse al canal Y comenten un video Que les haya que reaccionar Hasta la próxima Gracias 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 Gracias.